La Mesa de Los Noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los Noticieristas, observando en vivo. Ocho de la mañana, ocho de la mañana, treinta y dos minutos. Antes de saludar a nuestros compañeros de la Mesa de Análisis, información de última hora, confirma la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo a COVID-19. ¿Cuántos años tiene el presidente? Más de ochenta años, ¿no? Más o menos. Joe Biden, positivo a COVID-19. Saludos a esta mañana, Javier Cabrera, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, ¿cómo te va? Buenos días. Muy, muy buenos días. Y saludamos a Francisco Arizmendi, hoy no va a podernos acompañar, pero por supuesto le mandamos un saludo, un abrazo, que esté muy bien. Pues vaya situación y revuelvo que ha causado. Siempre causa mucha especulación cuando un ayuntamiento recibe un reconocimiento a nivel nacional o internacional que algún premio de reconociendo indicadores en materia de seguridad, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Que el tlatoani, que esto, que el otro. Y bueno, pues esta semana llamó mucho la atención este distintivo como destino de paz y de inclusión que recibió el puerto de Mazatlán a manos de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Y mucha especulación se ha generado, muchos temas, porque diversos colectivos han dicho que Mazatlán, pues no es seguro. Las desapariciones y la incidencia delictiva, pues una tendencia muy distinta a la que se reconoció. Bueno, Javier Cabrera. Sin duda no, yo creo que nadie está poniendo en duda la imagen del personaje que vino a darle este reconocimiento. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Mazatlán no es lo que se dice. Está bastante complicado la situación donde hay investigaciones sobre supuestos actos de corrupción con la compra de lámparas LED que está el Congreso del Estado y hay una petición. Hay varias peticiones a la Auditoría Superior del Estado para que se investigue este contrato millonario de más de 400 millones de pesos que se le asignó a una empresa cuyo costo se dice que lleva más de 78 mil pesos cada lámpara LED. Está también, lo comentamos ayer, de 60 policías sujetos a investigación, no solamente por el tema de las extorsiones, sino también por otro tipo de faltas administrativas. Recordar que ya ha habido varios jefes policíacos de Mazatlán que han salido con bastantes dudas en su comportamiento. El último de ellos se dijo que estaba sujeto a investigación por la unidad de control interno. Nunca se supo si hubo alguna decisión o no. Él se separó de su cargo, habrá que decirlo, se separó de su cargo en forma voluntaria. Y bueno, el tema este de las desapariciones donde hay más de 500 personas desaparecidas desde el mes de diciembre del 2018 hasta el 6 de julio pasado, bueno, es un escándalo porque coloca a Mazatlán a nivel nacional como el destino de sol y playa con más problemas de este tipo de delitos. Yo creo que el químico Benítez está tratando de desviar la atención y se trae pues a un gran personaje a nivel internacional para que le dé una constancia o un certificado de que es un municipio lleno de paz, de tranquilidad cuando la realidad es otra. Bueno, vamos a ver qué va a hacer sobre todo la Auditoría Superior del Estado y cómo va a esclarecer estos asuntos, cómo va a terminar el tema de los policías y sobre todo el tema de las desapariciones, que no solamente es un tema que le compete al alcalde de Mazatlán, sino que tiene que ver también con la Fiscalía General del Estado, cómo van las investigaciones y como le decía a los diputados ayer, al Tierra, al Congreso del Estado, también la Secretaría de Seguridad Pública, Municipal y Estatal, para que nos termine qué acciones concretas establece como medidas preventivas para que este delito se reduzca y con bastante significación. Bueno, el químico Benítez hace todo lo posible por hacer aparentar que nada sucede en Mazatlán, sucede algún delito, alguna persona es levantada plenamente en la avenida más importante a la luz del bub y dice que son hechos aislados. Esta palabra ya la habíamos escuchado hace muchos años con quien fue procurador de justicia en la época del gobernador Antonio Toledo Corro, que ante los hechos decían que eran cosas menores, que eran cosas circunstanciales a pesar de la tasa de homicidios y de robo de jovencitas en aquella época. Sí, que aislados, que fortuitos, que fortuitos, que vienen de otros estados, de otros municipios, que vienen y los tiran acá, etcétera, etcétera. Milton Rojo. Sí, bueno, primero que nada, pues vamos con el tema de quién es Doña Rigoberta Menchú. Doña Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca, la cual en todos los setentas, ochentas y noventas, ella pugnó por unir al país. ¿Por qué? Porque Guatemala estaba entre la dictadura, había un gobierno militar y una guerrilla. Entonces, más o menos ochentas, setentas, corríjeme, Javier, el ejército, o sea, los que gobernaban al país en Guatemala, en Guatemala, no aquí, ¿no? Deciden exterminar a la población indígena. Y dicen, vamos por una política de exterminio. De hecho, creo que a la mamá y a un hermano de Doña Rigoberta Menchú los torturan y los matan, el ejército. Entonces, ella se fue convirtiendo en esa voz pacificadora en el mundo. Llega a la ONU y da un discurso, este, y cuando llega a Guatemala, pues dicen, oiga, abandona el país. Entonces, estamos ante un activista social y una figura prestigiada. Bueno, aclarando un poco lo que dice el alcalde Químico Benítez, que en esa parte tiene razón. Pero vamos a explicar dónde la puerca torció el rabo. Doña Rigoberta Menchú, pues obviamente, vio todo el tema de desaparecidos por el ejército y toda esa situación, recibe el premio Nobel, y ella, pues, es una figura prestigiada, una figura en el mundo, que es emblema de derechos humanos. Y obviamente, como figura, pues, puede ser llevada a temas, a foros y todo, y lleva su mensaje. Pero eso es lo que dice el Químico, y tiene razón. Pero nadie, nadie le dijo a Doña Rigoberta Menchú que Mazatlán, en los tres años que tiene el Químico Benítez gobernando, pues hay 547 desaparecidos. O sea, 547 personas que no están localizables. Yo te aseguro que Doña Rigoberta no le hubiera dado, ni por equivocación, la distinción. ¿Por qué? Porque, pues, por alguna situación se dan ese tipo de cabildeos, oigan, miren, este, ustedes, entonces, revisan, y han de haber revisado la organización o la institución que dio ese nombramiento, donde se vende, o se, o se, no, no se vende, se, se da el mensaje de que Doña Rigoberta Menchú, un emblema de derechos humanos y de paz, certifica o distingue al pueblo, al puerto de Mazatlán, pues, como que nadie le dijo a Doña Rigoberta, oiga, señora, este, usted es, es el non plus ultra en derechos humanos, y, ¿por qué usted está certificando o distinguiendo a una ciudad, la cual, en los años que ha gobernado este alcalde al que usted está premiando, pues, hay 547 personas desaparecidas y no localizadas, y el tema también, o sea, está pasando eso, pero aparte no se le ve a esa institución a la que están premiando que haga algo por revertir esa situación. Entonces, como que es correcto, no está, no está en duda el prestigio y la grandeza del personaje, pero, todo parece indicar que el alcalde se llevó al baile a esta figura internacional y está usando esa figura, ese emblema, esa grandeza y ese aporte al mundo de Doña Rigoberta Menchú para, según, lavarle la cara al puerto. Y en el puerto, no sabemos cuántas fosas haya, si es que hay, o qué está pasando, pero hay 547 desaparecidos durante su mandato, ¿no? Ojo con eso. Es muchísima, muchísima gente. Es muchísima gente, ni Acapulco, que Acapulco le tocó la guerra y todo, y ha tenido muchos problemas de recomposición social, no tiene los que tiene Mazatlán. Y ojo, y ojo, sale Mazatlán en el warning de Estados Unidos y todo el mundo, ¡eh, que el warning, que esto! Pero los güeros, por algo sacan esas cosas, porque entienden muy bien la antropología social de lo que está pasando en un territorio. O sea, si algo saben de territorio, son ellos. Entonces, se queman las vestiduras, pero, pero te das cuenta que ahí está el dato. Y ojo, vuelvo a la fuente, la fuente es el Sistema Nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿de dónde? De la Secretaría de Gobernación. Digo, porque para que después no digan que es un enemigo de la 4T, quien dijo eso, no, 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 ahí está el registro. Sí, y que fuese, por cierto, quien pusiera el tema o el dedo en la llaga la diputada federal periodista Paloma Sánchez, quien señalara que, pues, Mazatlán, pues, no tiene nada de seguro ni algo por el estilo en este sentido, por el alto número de personas que se encuentran desaparecidas y que luego, pues, le llamarían el propio gobernador, pues, mentirosa, ¿no? Y el propio químico Benítez cuestionaría sus dichos, Javier. Efectivamente, pero el tema volvió a ser, volvió a estar en la palestra del Congreso del Estado en forma... Tres diputados, entre ellos la diputada Jauregui, de Movimiento Ciudadano, volvió a citar las cifras oficiales que hay sobre personas desaparecidas en Mazatlán. Y el número es mucho más alto que los que lleva Culiacán de diciembre del 2018 a Cura, al 6 de julio pasado. Mucho más, el número es mayor. Y hay que recordar que los grandes escándalos que se han hecho en otros estados, como ejemplo, Coahuila, Jalisco, la Ciudad de México, Monterrey, con personas que vinieron de vacaciones a Mazatlán y que permanecen no localizables o desaparecidos. Los últimos de ellos son tres jóvenes que no se sabe, que el único que se dice que fue levantados por un grupo armado. Recordar incluso la madre de una jovencita que procedía del estado de Coahuila, que vino a Mazatlán a hacer sus propias investigaciones. Otra madre también dio una pareja que fue desaparecida durante el carnaval pasado en Mazatlán, que incluso increparon al gobernador durante un evento público que causó bastante molestia, porque se dijo que había un activismo de otro tipo político. Sin embargo, la madre desaparecida decía que no le habían prestado ninguna atención y que ella era la que estaba haciendo las investigaciones. Hay muchos casos que sigue repitiendo. No se sabe por qué motivos estas personas, sobre todo muchas parejas que han venido a Mazatlán, de varias partes del territorio mexicano, que no aparecen, que están reportadas como desaparecidas. Y este tema sí debía de preocupar no solamente al alcalde, las autoridades judiciales y a las autoridades estatales, porque la imagen que se tiene en Mazatlán, sin duda, es la imagen turística que se tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creo que el alcalde, lejos de estar minimizando los problemas de inseguridad que se vive, pues tiene que abocarse a que algo se tiene que hacer. Y si no es su competencia, sí tendrá que intervenir ante la autoridad federal o ante la autoridad estatal para que le brinden mayor apoyo. Sin embargo, esta presencia de Rigoberta Menchú pues causó bastante polémica. Sin duda es un personaje que es reconocida, es una activista de los derechos humanos, sobre todo indígenas, que mucho tiempo tuvo refugiada aquí en México porque pues había una persecución en su país de origen, que es Guatemala. Sin embargo, es una gran mujer y que sí sirve de imagen hacia Mazatlán. Pero esto no puede ocultar lo que está sucediendo. Yo creo que ese es el cuestionamiento que le hacen al químico Benítez. Tiene de abasados problemas. El químico Benítez, y en lugar de enfrentarlos, trata de desviar la atención con una invitación de un personaje que le da una certificación de ser un pueblo en paz y tranquilo y que puede ser visitado. Sin embargo, las cifras de desaparecidos y de homicidios dolosos dicen lo contrario. Efectivamente. Rubén Ríos dice, bueno, este tema de Rigoberta Menchú, saludos cordiales para Javier Cabrera, Javier Cabrera, Milton Rojo y Francisco Arizmendi. Y, por supuesto, también dice Sanselmo Ortiz, el químico Benítez, le paga a la señora Rigoberta Menchú para que le diera ese reconocimiento. Menciona, deberían investigar al químico estas lámparas que cuestan 180 dólares cada una y no 180 mil pesos que se investiga. Bueno, está siendo investigado por la Auditoría Superior del Estado. China Peña, pido la ayuda para seguir anunciando la desaparición de Carlos Raimundo Saya Romero y Carlos Sállas Quintero, ambos desaparecidos del 18 de junio. Ya hace un mes, no se sabe absolutamente nada de ellos, padre e hijo, pero esto en los mochis. Pues siguen los casos de desaparecidos, lejos, ahora sí que, de ir a la baja la incidencia en esta materia, Milton, no solo en Mazatlán, sino en todo el estado. Sí, es una situación pues que se está dando. Si te fijas, lo que se comenta es este, es joven, son jóvenes. Y donde también se ha dado mucho y lo hemos comentado, fue en Coahuila el efecto de los desaparecidos. Coahuila también es un estado con la misma población, tres millones, tres millones pasaditos de habitantes, igual que Sinaloa, y ellos llevan alrededor de dos mil o dos mil quinientos desaparecidos, no tengo la cifra, pero ellos lo que hicieron, ahí está la sede de la Universidad Iberoamericana, sede de los jesuitas, y los jesuitas pues siempre son unos cuestionadores de la realidad. Entonces, ellos lo que hicieron es traer académicos para explicar esta situación. Y hay un libro, un libro muy bueno, está en internet, y lo comparto con gusto, que se llama Guerra Neoliberal de una periodista canadiense, Dawn Maripali, y te va explicando el proceso económico de Coahuila, y cómo se viene el tema de la guerra, de la guerra al narcotráfico, y cómo la guerra al narcotráfico te dice, más o menos te explica, la violencia que generó por esa guerra que se ha dado, las altas y bajas, las bajas, perdón, no es ni personal, el alto número de bajas, no es ni personal del narco, ni personal de las fuerzas de seguridad, sino que las bajas son los jóvenes, es esa población que el Estado, la empresa, el capital, el capital, no puede darle una oportunidad y entra, gran parte de esos desaparecidos entran a trabajar o estar en el lugar equivocado, también, también hay que decirlo, ante un evento violento, entonces se generó un número muy grande de desaparecidos ante este tipo de situaciones, ¿qué está pasando en Mazatlán? ahí sí tendría que ir antropólogos sociales de la Secretaría de Gobernación o gente que explique el evento y el libro empieza diciendo algo así más o menos que cuando algo está pasando en una ciudad y no sabes qué es, la gente empieza a perderle confianza a las cosas empieza a perder confianza entonces tienes que empezar a explicar qué es lo que está pasando o sea qué es lo que está pasando en Mazatlán por qué la gente se está perdiendo o sea por qué por qué está desaparecida por qué el silencio de los hoteleros o sea los principales capitalistas en el puerto o sea los que generan el dinero y la derrama económica y el desarrollo por qué el silencio también de ellos ojo con eso entonces la violencia siempre la va a explicar el régimen que gobierna en ese territorio y la manera en que se hace el dinero eso es lo que te va a explicar la violencia y ahorita en Mazatlán hay 546 547 desaparecidos en los en el periodo en que ha gobernado el alcalde Benítez y no sabemos qué es lo que está pasando no sabemos qué es lo que está pasando entonces alguien tiene que salir explicar y decir oiga está pasando esto este pero no como ayer pues no sé si escuchaste la explicación de lo del video de los policías que parece ser que era una venta de carro un vehículo mi querido Omar si 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 algo que sorprendió ya rayando la medianoche que de noche que decía el secretario de seguridad pública que se trató de un imagínate Omar que manden al teniente coronel en administración de Estado Mayor a don Cristóbal Castaña a que explique los 547 desaparecidos imagínate nada más eso si pues sería un cuento de nunca acabar dice Sergio Toscano Sergio Toscano buenos días noticieristas porque tapan las noticias siempre ha habido desaparecidos y ejecutados durante sexenios atrás no más que nunca han dicho nada ya se les olvidó en el sexenio de Aguilar Padilla mataron mucha gente robo de carros secuestros y nunca decía nada se le festejaba se decía tal cual se decía tal cual es correcto y aparte es donde empezó en el 2006 si con la guerra y ojo y siempre se ha desaparecido lo que pasa que mucha gente es nueva en el tema de la opinión pública y dice ah es que antes no pasaba antes no pasaba pero pero si se si se documentaba y si se decide si 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 por supuesto luego les ganan los colores Javier Cabrera si es bueno si se van a revisar hoy es mucho más fácil revisar la historia de los medios de comunicación y si ves la época de Jesús Aguilar Padilla veremos que casi al final de su sexenio el número de asesinatos ha sido el más escandaloso entre 2009 10 11 12 y parte del 13 Sinaloa tuvo más de 2000 homicidios dolosos el número de vehículos robados fue lo más escandaloso se vino a empezar a documentar ya desde el 2006 para acá las desapariciones que efectivamente antes había desapariciones pero no estaba muy bien documentado hoy se ha ido empezado a documentar porque es preocupante el número de personas que han están no localizables incluso ya hay una una fiscalía especializada aquí en Sinaloa para atender este asunto es un asunto el problema es que son cifras oficiales y las cifras oficiales que nos están dando en estos momentos de la Secretaría de Gobernación es que de diciembre de 2018 al 6 de junio pasado el número de desaparecidos en el caso de Sinaloa Mazatlán ocupa el primer lugar por encima de Culiacán por encima de Culiacán y yo creo que lejos de cuestionar de lo que debía de preocupar y no solamente el tema de los desaparecidos recordar que hubo un escandaloso asesinato en la playa de un médico también turista que la argumentación es que lo habían supuestamente confundido pero es una investigación también pues que le compete a la Fiscalía del Estado pero en plena en plena playa fue acribillada esta persona entonces todos estos sucesos que le están presentando el alcalde más todos los escándalos que se ha visto envuelto el alcalde pues si debe preocupar la imagen que empieza a formarse de Mazatlán y bueno pues entiende que hay una desesperación de tratar de ocultar lo que está pasando pues con este tipo de invitaciones donde le dan una certificación por parte de un gran personaje de a nivel internacional como es Rigoberta Menchú que bueno pues él trata el químico Benítez de desviar la atención de lo que está sucediendo yo creo que este tema pues está vigente y algo tendrán que hacer la autoridad judicial y las autoridades preventivas y en el tema que tiene que ver con los recursos públicos y con el manejo bueno pues ahí está la Auditoría Superior del Estado y después está el Congreso del Congreso verificando si el químico Benítez ha cumplido la normatividad en estas licitaciones que hay que decir no fueron públicas fueron por asignación que es lo que llama la atención y llamaba mucho la atención una denuncia que hacía una jovencita también en este sentido Milton que caminaba decía ella por uno de los parques ahí en el puerto de Mazatlán el parque lineal un sujeto siguiéndola muy de cerca y por radio alcanzó a escuchar cuando le decía ya la tengo en la mira ahorita que venga te la llevo pues alertando precisamente de estas situaciones bueno la violencia al no ver un freno al no ver algo que le ponga freno pues va incrementando subiendo los niveles y le va afectando a la ciudadanía Luca Orlando quien era el alcalde en Palermo en Palermo está Sicilia Sicilia es como el badiraguato italiano o sea de ahí viene Don Corleón el padrino todo la saga esta de Mario Puz él decía en los noventas cuando él fue alcalde y le toca la crisis de la mafia la crisis de donde el estado se va contra la mafia y él decía nosotros nuestro esfuerzo es como un vehículo una rueda es la policía otra rueda es la el esfuerzo que estamos haciendo la institución la alcaldía otra rueda este es las leyes el sistema judicial y el carro está muy bien hasta ahí está bien falta la rueda de la ciudadanía o sea la confianza la confianza pero aquí yo preguntaría en Mazatlán la rueda de la policía cómo está la rueda de la justicia cómo está la rueda del 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 aparato municipal o de seguridad cómo está la ciudadanía pues la ciudadanía ahorita está pues a la vera o sea ahora sí que a la vera de Dios pues o sea como diciendo híjole o sea entonces se pierde la confianza a la hora de que el ciudadano pierde la confianza en las corporaciones que es lo que pasa que ojo hay muy buenos elementos hay extraordinaria gente que se pone bien la camiseta y sale a patrullar y sale y sale echarle ganas pero también el lo que hay lo que hay también y lo que se gesta y ciertos acuerdos que pudiera haber es lo que es lo que genera este tipo de situaciones en las cuales un sujeto ve a alguien y no se detiene a decir oye voy a hacer esto mira ya la vi aquí está entonces que hace la gente cuidarse y generar redes de apoyo y de ciudadanos tanto en las dictaduras como en las democracias la gente siempre se ayuda entre sí para cuidarse del crimen o de las fuerzas de represión o de las fuerzas del estado y por ejemplo recuerdo yo algo que decía Eduardo Galeano no me acuerdo si en Argentina o en donde te dicen al amigo le decían llave no me acuerdo si era en Uruguay o en Venezuela no en Argentina ah mi llave mi llave ¿por qué? porque entre amigos se pasaban las llaves de las casas para cuando te cuando te persiguiera el ejército pues tú te pudieras si andabas cerca de una casa de un amigo trajera la llave y te metieras entonces era esa parte de la amistad de decir te presto la casa para que te cuides entonces ¿qué hay que hacer? pues nuestras redes de amistades ayudarnos para cuidarnos ahora sí que ya no sabemos ni de quién efectivamente 8 de la mañana ya con 58 minutos Javier Cabrera 30 Javier Cabrera 30 segundos comentario final pues sí veremos qué va a pasar cuál va a ser las cuentas públicas que va a contar y qué cuentas se está presentando y yo creo que sí los diputados tienen que llamar a cuentas a cada uno de los alcaldes para ver si están cumpliendo en todas sus áreas el tema de la seguridad si es preocupante lo que está pasando en Mazlán no hay excepción pero también tiene que ver con el manejo de las cuentas públicas yo creo que no se puede tolerar que haya posibles actos de irregularidades y tendrán que tomar las medidas necesarias gracias buenos días buenos días al auditorio Milton Rojo 30 segundos comentario final pues vamos a ver como bien dice Javier el tema de las cuentas públicas y si en las cuentas públicas hay un apartado donde se pagó en dólares o en pesos mexicanos o en euros el evento por ese distintivo y al ver el monto vamos a eso nos va a explicar el por qué una figura tan grande y de tanto renombre vino y le lavó la cara eso no quiere decir que quedó limpia vino y le quedó la cara al alcalde y a su gestión en materia de seguridad en el puerto de Mazatlán ¿por qué? porque nadie le dijo a doña Rigoberta Menchú que hay 547 desaparecidos en el puerto ojo 547 desaparecidos por menos ella hubiera hecho un escándalo en Guatemala efectivamente muchas gracias Milton buenos días muchas gracias días a ¿sí? ¿sí?